¿Qué dice la gente en las calles a propósito del anuncio de Carlos Mesa, candidato del PRI a la presidencia del Estado? Hemos salido a las calles. ¿Usted qué opina de la candidatura de Carlos Mesa a la presidencia? Me parece muy bien porque estamos en un país de libertad y de democracia según me han dicho. Yo siempre soy amante de la justicia, del derecho y soy de acuerdo con Mesa y con el que venga. Me parece bien, me parece bien porque tampoco hay otra persona y me parece muy bien. ¿Quién debería acompañarlo como vicepresidente? Bueno, la verdad no sé todavía quiénes estarán. Tiene que ser una persona que sea a la altura de él también y que tenga esa popularidad que él tiene. Bueno, está en su derecho de hacerlo, tratando de ser una alternativa a lo que tenemos ahora, ¿no? Me parece bien, está en su derecho de hacerlo ya que tiene cierta popularidad y bueno, que le vaya bien, más bien, yo creo. ¿Y quién debería acompañarlo como vicepresidente? Bueno, alguien que sea también decidido y sea honesto, ¿no? No tengo un nombre. Una consulta, ¿qué opina de la candidatura de Carlos Mesa? No puedo. Ahora, disculpe, ¿usted qué opina de la candidatura de Carlos Mesa a la presidencia? Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a postularse y pienso que ahorita no hay otra opción. Yo particularmente pienso que está bien. ¿Y quién debería acompañarlo? Ahorita no se me ocurre pensar en nadie. He visto algunas opiniones al respecto, pero quizás se podría dar opción al pueblo a que haga una propuesta para ver quién lo puede apoyar. Bueno, bien, o sea, es una alternativa más que tiene Bolivia, ¿no? ¿Y quién debería acompañarlo como vicepresidente? Ahorita no podría decirle la verdad. Sería una buena opción. ¿Quién debería acompañarlo? No, no sabría decirle, pero una persona también que tenga buena conducta y que puede ser confiable.